Espera, 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 no gires tu celular, este video si esta en vertical y es que hoy vamos a hacer el vertical challenge Que onda gente como estan? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Charly y el dia de hoy como ya viste vamos a hacer el vertical challenge Este reto fue ideado por Matthew Toshi y consiste en realizar un video de tu mismo estilo pero en formato vertical y tratar de que alcance el mismo impacto que tus otros videos Antes que nada por supuesto vamos a aclarar que los videos en vertical surgen gracias al auge de los smartphones como un error de que las personas toman sus celulares Y los colocan en una mala posición al momento de grabar pensando que es igual que una cámara de fotos en vez de ponerlo en posición horizontal como debían haber sido los videos Los graban de forma vertical, hace unos años inició en redes sociales una guerra que continúa hasta nuestros días Por un lado tenemos a los mas tradicionales y aquellos que defienden que los videos tienen que ser en formato horizontal Ya que aseguran que gracias al internet los videos se comparten mas facilmente entre dispositivos Y los smartphones son los únicos que reproducen en un formato vertical Mientras que las computadoras y las pantallas o las televisiones siguen reproduciendo en un formato horizontal Y la visión humana esta hecha para ver de forma horizontal Por otro lado tenemos a los que defienden los videos en vertical ya que aseguran que mas del 80% de la producción audiovisual se consume a través de los smartphones Muchas aplicaciones como Instagram, Snapchat, Periscope, Twitter, Facebook ya están acoplándose a reproducir videos en formato vertical Borrando estas dos franjas negras que aparecen a los costados en caso de que estés visualizando algún video desde tu celular Por lo que las productoras deberían empezar a crear contenido en este formato Por su parte la tele y el cine se siguen negando a utilizar este formato Ya que si no se va a visualizar en un dispositivo móvil Realmente no tiene muchas otras ventajas a diferencia de un filmato horizontal Oye amigo pues estás grabando mal Tienes que agarrar el celular en horizontal Es que es para Instagram y si vuelvo a voltear horizontal se va a ver chiquito o de plano no me va a dejar subirlo Por mi parte cual es mi posición Hasta hace unos años yo defendía ferviertemente los videos en horizontal De hecho llegue a tener fuertes discusiones con muchos amigos Cual era la forma correcta de grabar Sin embargo debo aceptar que para distribuir los videos en redes sociales Se llega a un público más amplio si es en formato vertical Debemos aceptar que el formato vertical llegó para quedarse y seguirá utilizándose Quien no lo utilice realmente se está perdiendo de una gran oportunidad de transmitir su mensaje a muchísimo público Bueno realmente este video es muy muy cortito Solo quería dar mi opinión acerca de los videos en este formato En el formato vertical Y cumplir con este reto Además quiero proponer a Gina Vlogs para que cumpla con este challenge Acá abajo les voy a dejar sus redes sociales para que se pasen Se suscriban, la sigan Y la saturen de mensajes diciéndole que Charlie Vlogs la está retando para que cumpla con esto Y también quiero saber tu opinión acerca de este tema Si opinas que es correcto grabar de forma vertical O si realmente no tiene mayor importancia Déjamelo saber acá abajo en la cajita de comentarios Y antes de terminar con este video quiero mandarle un saludo a elicetos81 y a Punni Quienes ya me siguen en Twitter Y si tu también quieres seguirme acá abajo te lo voy a dejar en mis redes sociales Para que interactuemos Para que estés al pendiente de próximas dinámicas para nuevos videos Y bueno con esto me despido Nos vemos en el próximo video Chau! 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 Gracias por ver el video.